Muy buenas, mi nombre es Alexis Boer y quería mandarle un muy feliz cumpleaños al órgano de WEF que están cumpliendo nada más y nada menos que 20 años. Así que voy a proceder a contestar unas preguntas que me mandaron. Con respecto a lo último que hice por primera vez, esta es la primera vez que estoy grabando un disco completo, baterías acústicas, bajo, guitarras, voces, todo en mi propio estudio. Y estoy muy orgulloso por ello. ¿Qué usaba hace 20 años que hoy no? Bueno, voy a ser medio trampa con esta pregunta, ya que tengo 21 años y no tengo mucho que contestar al respecto. Así que voy a decir que lo que usaba hace 20 años eran pañales que hoy ya no uso, obviamente. Y bueno, ¿qué fue lo mejor que te pasó? Obviamente la música es una de las mejores cosas que me pudieron haber pasado en la vida. Ya que conocí mucha gente, junté mucha experiencia y me queda mucho por delante también. Así que bueno, esas fueron las tres preguntas. Nuevamente, gracias por el espacio. Felicitaciones, Walter, órgano de WEF y por muchos más. Y gracias por siempre estar para todas las bandas. Gracias.